Es un nipú, es un nipú Un traviesocito de algodón relleno Es un nipú, es un nipú, es un nipú Un curiosocito gordo en front Es un nipú, es un nipú Un traviesocito de algodón relleno Es un nipú, es un nipú, es un nipú Un curiosocito gordo en front Hay en el bosque un sitio ideal Un sitio de ensoñación Y Cristo Perrovin va allí a jugar Sus juegos de fiel e ilusión Igor el burrito, su amigo es Y Tango y su hijito rito Conejo, puerquito y pú también Pero el mejor es Winniepú Es Winniepú, es Winniepú Un traviesocito de algodón relleno Es Winniepú, es Winniepú, es Winniepú Un curiosocito gordo en front Es Winniepú, es Winniepú Un traviesocito de algodón relleno Es Winniepú, es Winniepú, es Winniepú Un curiosocito gordo en front Es Winniepú, es Winniepú Un traviesocito de algodón relleno Es Winniepú, es Winniepú, es Winniepú Un curiosocito gordo en front Hay en el bosque un sitio ideal Un sitio de ensoñación Y Cristo Perrovin va allí a jugar Sus juegos de fiel e ilusión Y por el burrito su amigo es Y cango en su hijito rito Conejo, puerquito y pú también Pero el mejor es Winniepú Es Winniepú, es Winniepú Un traviesocito de algodón relleno Es Winniepú, es Winniepú, es Winniepú Un curiosocito gordo en front Es Winniepú, es Winniepú E's Winniepú, es ziglai su